...en los carteles, después te pegamos una policía de ahí y ya está. Aguanta un poco que la tele lleva más tiempo. Pero eso hay que pegarlo. Por favor, no por eso. Vamos que lo vamos. En total, esto ya se perdió. Yo solo eso no me lo he puesto. Estamos por el Senado. El pueblo unido jamás será vencido. Puede, sí se puede, sí se puede. Hay que nerviosa. Un ánimo, ¿no? Perfecto. Vamos a darlo todo.